Estos retiros no iban a existir y estos retiros todavía no existen. Y la primera propuesta que me hicieron del canal fue que este fin de semana diéramos el retiro del perdón. Evidentemente era una posibilidad muy bella, por un lado porque es un tema precioso, un tema que permite contemplar, mirar la misericordia de Dios y llenarnos por completo de esa preciosa misericordia de Dios. Y por otro lado para mí tenía o tiene pues todo un encanto porque es un tema que yo vengo trabajando desde hace más ya de 20 años, trabajándolo con mis niños, con los jóvenes, con la gente, en varias conferencias que he dado desde que el canal ni siquiera había nacido hasta tiempo después. Es algo que entre retiros y conferencias he dado muchas veces y siempre lo he dado con mucho amor y significa para mí mucho. Y yo me hice esta reflexión, ¿a ustedes no les parece que en este momento que la gente está viviendo, que estamos viviendo, pues sí, el perdón está muy bien y si quieren que lo dé con todo gusto lo doy? Pero ¿por qué no acercamos la lente a una realidad que nos ha explotado a todos en la mano? Y esa realidad es el dolor, el sufrimiento. Les gustó la idea y me metí en camisa de once varas porque me puse a dar un retiro que yo no había escrito todavía. Es más, todavía no está escrito, así que si alguno toma buenas notas, ayúdenme. Porque estos retiros están sucediendo delante de los ojos de ustedes. Claro que los preparé muy bien y ya ahí tienen todos sus papelitos y todo. Pero lo que quiero decir es que estamos estrenando una experiencia. Imagínense, muchachos, que estos últimos días, en estos últimos tiempos, me han pedido varias veces en mis propios colegios, en particular en Bogotá, me han pedido varias veces charlas. Arrancamos prácticamente desde enero. Primero, con los profesores y con los empleados y con este cuento de la virtualidad, pues en medio de todas las limitaciones y los problemas que tiene la virtualidad, también tiene posibilidades. Antes era necesario que yo me desplazara a cada uno de los lugares para hablarle a la gente y ahora yo me puedo sentar delante de una cámara, se conectan de todos nuestros colegios de Colombia, Ecuador y Perú y me ven al mismo tiempo. Y claro, a principio de año fue la primera vez que yo les hablé a mis maestros de los tres países sobre la realidad del dolor. ¿Por qué? Porque estaban muy golpeados. Piensen ustedes, personas que hay maestros nuestros que han perdido familiares, a un padre, a una madre, a un abuelo, una abuela, algunos que han estado contagiados. La situación en Perú, hemos perdido maestros, afortunadamente en Colombia no, en Ecuador tampoco. En Ecuador perdimos niños, perdimos dos niños por esto, no por el coronavirus, sino lamentablemente por otro tipo de enfermedad que se llama depresión y suicidio. Todo esto ha golpeado mucho, situaciones económicas, realidades de familiares, en fin. Y a partir de ahí, padre, háblele también a los padres de familia, listo, háblele a los padres de familia. Y como les decía en estos últimos tiempos, a los niños. Ayer justamente, ayer jueves, a primera hora de la mañana estaba con mis chiquitos de séptimo y octavo, a partir de unas preguntas que ellos me hicieron y una de las preguntas era ¿Por qué cuando más lo necesitamos y estamos sufriendo más, Dios nos abandona? Están lindos. Era la pregunta de mis pobres niños. Piensen ustedes que ustedes con la edad que tienen, y no les estoy diciendo viejos, aquí el más viejo soy yo, pero ustedes con la edad que tienen ya han pasado por muchas etapas de su vida. Ustedes vivieron una primera infancia, es decir, los primeros años, hasta los cinco o seis, cuando empezó la escolaridad. Ustedes vivieron su segunda infancia. Ustedes vivieron la preadolescencia. Ustedes vivieron la adolescencia, aquí no hay ningún adolescente. Ustedes vivieron su juventud. Ustedes están viviendo su adultez. Vejez, algunos están viviendo incluso su adultez mayor, que llaman ahora, y que en verdad, no pongas nombres raros, se llama vejez. ¿Ok? Muy bien. Ah no, yo soy adulto mayor. Ay, pero te ves muy joven. No. Mire la cédula y acepte la realidad. Yo no soy joven, yo tengo 60 años, me faltan dos para pensionarme. Mala noticia, nunca me pensionaré, porque tendré que trabajar hasta el último día de mi vida. Pero ese cuento, hemos vivido todas esas etapas. Que a los 60 años, dos años de mi vida, sean un asco por una pandemia, por tapabocas, por distancias, por riesgo de enfermedad, por todo esto, por crisis económica, por realidades complejísimas sociales, pues es complicado, es una realidad muy impresionante, muy dramática. Pero he tenido 58 años normales, pero a los 12, que te quiten dos. Entonces, fue justamente la razón por la que yo le propuse a Televid que este encuentro, fuéramos a ese lugar, porque Dios suele ir a los lugares donde uno necesita que Él llegue. Y en estos días, yo les voy a invitar a un viaje, y el viaje es a la realidad más profunda de su propio dolor. Les voy a proponer además que no vengan únicamente con su dolor personal, el propio, el dolor de su realidad por enfermedad, por vejez, por sufrimientos del cuerpo, por sufrimientos del espíritu, por sufrimientos emocionales, psicológicos, relacionales, en fin, sino que traigan también, y yo creo que a muchos de ustedes no les costará, traigan también el dolor de los otros, de esos otros que para ustedes también muchas veces termina siendo el propio dolor, el dolor de mi esposo, el dolor de mi esposa, el dolor de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, el dolor de mi madre, el dolor de mi padre, el dolor de otras personas que conozco y que llevo en el alma, y que cuánto quisiera poderles ayudar y que uno se siente tan impotente, porque si hay algo en la vida que nos hace sentir impotentes es justamente el dolor. No es sino ver lo que nos ha pasado en estos 18 meses que hemos estado compartiendo y que no se han acabado, porque no se han acabado. Todavía no podemos hablar de esta pandemia en pasado como una realidad que sucedió. Yo le decía el otro día a los muchachos, ojalá estuviera sido un huracán, un huracán dura dos días, deja todo destruido y después hablamos en pasado. El huracán que pasó en marzo, pero ya estamos en agosto del año siguiente. Sí, quedaron las calles destruidas, pero ya a estas alturas de la vida ya volvieron a conectar la luz, ya vuelve a haber agua, ya están empezando a reconstruir. Es algo que pasó, pero este huracán no ha pasado. Aquí estamos, el único que está sin tapabocas soy yo, para que me puedan ver en la cámara y no me confundan con nadie. Pero ahí están, ustedes tienen que estar con tapabocas, hay unas sillas que tienen que estar libres, tenemos que tener unas precauciones en el comedor, unas precauciones en todo lo que hagamos. El riesgo siempre existe, algunos de ustedes han perdido seres queridos y en este momento los evocan y los traen a la memoria y se los llevó justamente esta realidad, esta epidemia, que si no hubiera estado tal vez ese ser querido estaría con nosotros todavía y ya no está. Y se han perdido empresas y se han perdido negocios y se ha perdido estabilidad y han crecido las deudas y hay como nubarrones en el horizonte. Y cuando todo esto empezó, si ustedes se devuelven un poquito, piensen por ejemplo a la altura de octubre o noviembre de 2019 y caigan en la cuenta del nivel de arrogancia, de suficiencia, de soberbia que tenía en ese momento el mundo. Teníamos una ciencia o una tecnología que todo lo podía. Hablábamos de computadores cuánticos, hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de ir a Marte y de empezar a colonizar Marte como mínimo a partir del año 2030. Hablaban de que se podía descubrir el gen de la ancianidad y que si aprendíamos a manipular el gen de la ancianidad, prolongaríamos la vida hasta los 120, 130. Es más, hasta algún científico llegó a decir que podríamos ser inmortales. Y justo llega el coronavirus y se burla de nosotros. No pudimos hacer nada. Porque si el coronavirus hubiera arrasado en Tanzania, en el Congo, en Chibuti, en Burkina Faso, en Bolivia, en Haití, pues bien, claro, como los huracanes que siempre le tocan a los pobres. Pero no, este virus ha sido maravillosamente democrático. Mata coreanos, chinos, japoneses, franceses, italianos, españoles, suecos, noruegos, alemanes. La misma Ángela Merkel muerta de miedo y hasta conmovida, hasta las lágrimas, suplicándole al pueblo alemán que no se fuera de veraneo. Estados Unidos que ha recibido un golpazo y en este momento muertos de miedo con la variante Delta. ¿Qué es el pico que viene? No se confíen de esto que estamos viviendo ahora. Esto es un descansito. Tocaron la campana del último asalto. Estamos sentados en la esquina. Nos están echando airecito. Nos dan de beber. Ya nos van a poner el protector bucal y vamos a salir al próximo round. A ver quién queda. Es muy impresionante la impotencia ante el dolor. Sí, hemos sacado las vacunas, nos las estamos poniendo, pero ojo, todavía no podemos salir a la calle como la señorita Cometa, como si todo estuviera normal. No, no, nada está normal. Nada sigue normal. Entonces, traigamos en este momento todo eso, todo ese dolor, toda esa realidad, el nuestro y el de los demás. Y no me refiero únicamente al dolor de esta situación de emergencia, de dramática que estamos viviendo. No, a todos los dolores de la vida. Y contemplemos todo eso y démosle la oportunidad a Dios de decir algo de eso y de iluminar ese lugar que uno normalmente no deja iluminar. Porque como les decía en la Eucaristía, cuando uno se encuentra con el dolor, uno se encierra. Y fíjense que no es únicamente de manera metafórica, a veces es literal. Uno se encierra, uno se encierra en la casa. Hay personas que se encierran en la habitación y la mayoría de las personas se encierran dentro de sí mismas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres hablar? No. Después. Mira, yo conozco un lugar donde ayudan. Gracias, ya te diré. Y uno no contesta llamadas de celular y a uno le mandan mensajes de texto como para animarlo. Mira esto, lo otro. Uno los borra, no los lee, no los responde. Deja a la otra persona en visto. En fin, uno se encierra. Es más, piensen en este momento cuántas veces en la vida ustedes después de un dolor se han encerrado. En la casa, en la habitación, en su silencio, en su soledad, en su tristeza. Nadie me entiende, no quiero hablar. De eso hablamos después. El encierro. Y en ese encierro uno no deja entrar la luz. Estos días lo que yo les voy a proponer es que abramos la puerta para que entre el sanador. Abramos la puerta para que entre el que nos puede ayudar a vivir el dolor. Dolor va a haber, pero nos puede ayudar a vivir el dolor. Este retiro lleva por título el abrazo amoroso de la cruz. Al final vamos a terminar ahí, mirando al crucificado. Y es bonito que desde ya en este momento ustedes lo tengan ahí presente. Y es bonito que lo tengan presente por la siguiente razón. Los cristianos tenemos un problema que podríamos llamar de cierta esquizofrenia conceptual. Ahora les explico lo que es la esquizofrenia. Un problema de cierta esquizofrenia conceptual cuando pensamos en Dios. La esquizofrenia es una condición psicológica donde una persona tiene dos personalidades. Es decir, puede ser, qué sé yo, la persona más dulce, cariñosa, espectacular, pero al mismo tiempo la más violenta, la más agresiva. Y se pasa de uno a otra persona a veces sin darse cuenta. Un día se levanta el dulce y al día siguiente se levanta el agresivo. Es una psicopatía, es decir, es una enfermedad psiquiátrica. ¿Y por qué digo yo eso con Dios? Porque usamos la palabra Dios y ¿en qué piensas? Cuando utilizas la palabra Dios. Cuando utilizamos la palabra Dios, muchos pensamos en un ser infinitamente poderoso, sentado en un trono haciendo lo que le da la gana. Y a uno le viene a la cabeza algo así como un ser gigantesco, sublime, majestuoso, esplendoroso, lleno de rayos, luces, refulgente, que aquí tiene en la manito el mundo y le hace así. Y no sólo tiene la manito el mundo, sino que te tiene aquí entre sus dedos y juega contigo como un gatico juega con un ratoncito antes de comérselo. Cuando usamos la palabra Dios. Y resulta que cuando la fe cristiana usa la palabra Dios, ese es Dios. ¿Ustedes ven algún trono? ¿Ven refulgencia? ¿Ven espectáculo, grandeza, sublimidad? ¿Ustedes ven al poder más poderoso de todos los poderes potentes de la potencialidad potencial? ¿O ven un hombre llevado al extremo del dolor? Y lo curioso es que cuando sufrimos inmediatamente decimos ¿por qué? Como si Dios no conociera el dolor. Cuando miren que está hecho de dolor. Por eso les digo lo de la doble personalidad, porque manejamos los dos conceptos. Nos pasamos de uno a otro. Hay unos días que estamos muy, ay el Señor, voy a ir a Monserrate para ir a ver al Señor caído. ¿Caído por qué? Porque cayó de dolor, hombre. Y le rezo a la dolorosa. ¿Y por qué es dolorosa? Porque está al lado de la cruz y vemos al niño en el pesebre, con pañales, con paja, con frío, llorando. Y otras veces nos imaginamos es al grandioso, al majestuoso, al relumbrante y no hacemos y no pelear con él. Porque si usted todo lo puede, el genio de la lámpara de Aladino es poquito al lado suyo, me hace el favor y me quita hasta el dolor de cabeza que tengo en este momento. Una vez, pues yo que soy tan de ocurrencias, que llegué a dar una conferencia a un pueblo y una pobre señora sale, padre, padre, impóngame las manos y quíteme el dolor de cabeza. Y le digo yo, más bien, tómate una cetaminofén. Yo que no, ¿qué voy a saber yo quitar dolores de cabeza? No, yo me aguanto los dolores de cabeza. Entonces, muchachos, estos retiros se llaman el abrazo amoroso de la cruz. Ese que está en la cruz tiene los brazos abiertos. Y tiene los brazos abiertos por dos razones. La primera, una razón práctica. Y esa razón práctica es que los tiene clavados. Y la segunda razón es una razón espiritual. Y es que los tiene abiertos porque los tiene abiertos para abrazarte. Y nunca, jamás dejar de hacerlo. A diferencia de cómo nos abrazan normalmente los demás, que unos días nos abrazan y otros días no lo hacen. Y otros días no podemos. Es un abrazo amoroso. Y a partir de la cruz yo les voy a invitar a otra manera de ver el sufrimiento. Estos retiros van a tener tres momentos y una ñapa. Sólo que la ñapa no es al final, sino que va al principio, que es esta noche. Los tres momentos de estos retiros son los siguientes. De una vez, para que se vayan preparando. El primer momento que es un… Ya les dije que es un viaje, ¿no? Es una caminata. Que es una idea, ese concepto del camino. El camino es profundamente cristiano. Y no solamente profundamente cristiano, sino de toda la tradición bíblica. Ustedes recuerden que Dios llama a Abraham y lo llama a que se ponga en camino. Y que vaya a otra tierra, a una tierra que Dios le mostrará. Y que hará de él un gran pueblo. Y todos los patriarcas van a ser caminantes, porque son nómadas. Y el pueblo va a caminar y va a ir a Egipto buscando alimento. Y luego va a salir de Egipto buscando la libertad. Y van a caminar atravesando el mar y atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Porque la vida es un caminar. Y Jesús va a ser un caminante. Y ese caminante va a enseñar en el camino y va a salir al encuentro en el camino. Por eso yo los voy a invitar en estos días a vivir un camino. Recuerden además que Jesús no solamente era caminante y recorría un camino, sino que él mismo es el camino, la verdad y la vida. Ese camino que vamos a vivir va a tener estos tres momentos. Primer momento que va a ser una toma de conciencia a fondo, profunda, nombrando todos, absolutamente todos los dolores de mi vida. Eso parece fácil, porque uno suele hacer listas de dolores. Normalmente parece fácil. Me dejó el esposo, me traicionaron mis hijos, en fin, uno hace una listica. Pero no, la vamos a hacer bien hecha. Arrancando en el primer recuerdo que tú tengas de tu vida y terminando en este momento. Y esa toma de conciencia es muy importante. Y es muy importante ¿por qué? Porque uno solamente empieza a poder superar aquello que uno nombra. Porque todo aquello que uno no dice termina volviéndose fantasmagórico, poderoso, potente y me gana. El gran error que uno cometa en la vida es dejar de decir las cosas. Cuando uno las deja de decir se convierten en un secreto terrible. Y los secretos terribles nunca dejan de ser terribles. El problema no es tanto que hayan sido secretos. El problema es que el secreto devuelve terrible. Y se vuelve una realidad a la que le tengo horror. Fíjense que hay montones de realidades de la vida sufriente, de la vida dolorosa de uno, que uno ni siquiera dice diciéndolas. Me explico. Es que yo cuando era pequeño, pues a mí me pasó una cosa con alguien. Ven, ven que lo dije sin decir. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, pues hay una realidad que tuve con un primo. ¿Y cuál fue la realidad? Ven, es la dificultad de decir las cosas. Y si ustedes se fijan, eso se aplica a la mayor parte de los sufrimientos de uno. Entonces, ese es el primer momento. Después, un segundo momento muy importante, que es responderle una pregunta a tu razón. Porque tu razón hace preguntas. Y las preguntas de la razón a veces ayudan, pero muchas veces también confunden. Y sobre todo, cuando aparece el sufrimiento, la razón se desespera intentando entender el sufrimiento. Y como el sufrimiento es tan difícil de entender, entonces la razón se queda disparando preguntas que no tienen respuesta. Y por eso uno se siente todavía más atrapado en el sufrimiento. Vamos a hacer la pregunta más simple de todas que hace la razón. ¿Quién tuvo la culpa? Bonita, ¿no? Lo primero, vamos a entrar a fondo en toda nuestra realidad de dolor. Y lo segundo, nos vamos a preguntar quién tuvo la culpa. ¿De dónde? En el fondo la pregunta es, ¿de dónde sale el sufrimiento? ¿Qué causa el sufrimiento? Ese va a ser el día de mañana. Por la mañana vamos a hacer lo primero y por la tarde vamos a hacer lo segundo. Al final de la tarde vamos a celebrar la Eucaristía. Después de la cena vamos a rezar el Viacrucis. Fantástico, ¿no es cierto? O sea, apenas cuadradito con lo que estamos viviendo. Vamos, él cargó la cruz, vamos a estar al lado de él con la cruz de nosotros. Le vamos a decir, Jesúsito, nosotros también tenemos cruz, esta vez te vamos a acompañar en el camino. Y vamos a ir junto contigo. Y el domingo, que es domingo, día del Señor, y que va a amanecer, espero que luminoso y bello, vamos a culminar en la cruz. Y le vamos a dar una oportunidad a la alegría. Y si ustedes me lo permiten, les voy a enseñar una manera diferente de ser alegres. Fíjense que no dije de estar alegres, sino que dije de ser alegres. Cambié el verbo y no es cualquier cambio. Uno vive demasiado esclavo de estar. Estar es una realidad emocional, emotiva, que depende de tu situación psicológica del instante. No siempre podemos estar alegres. No siempre podemos estar alegres porque hemos perdido a alguien. No siempre podemos estar alegres porque nos sentimos adoloridos, por dolores del cuerpo o por dolores psicológicos. No siempre podemos estar alegres porque hay un ser muy querido que está pasando por pésimos momentos. Porque tenemos un problema gravísimo en la casa, con un hijo, con una hija, con un hermano, con una hermana, con mi esposo, con mi esposa. No siempre podemos estar alegres porque tenemos deudas, porque tenemos preocupaciones, porque tenemos angustias económicas, porque estamos a punto de perder la casa, porque no sé si vamos a tener con que mercar la semana entrante. No siempre podemos estar alegres. A veces tenemos que estar preocupados, a veces tenemos que estar con cierto nivel de ansiedad, a veces tenemos que estar tristes. Pero eso no significa que tengas que ser alguien triste. Tú puedes ser alguien alegre, aunque hoy estés triste. Yo he estado triste muchas veces, pero la clave de la vida es ser alegre. Denle una oportunidad a la alegría. Y les decía que todo esto tiene una ñapa, y la ñapa es esta noche. Y esta noche yo les voy a invitar a dos cosas. La primera es a tomar conciencia de para qué es un retiro. Y la segunda es la preparación del corazón para vivir estos retiros. Vamos con la primera. Del Evangelio según San Marcos. Este texto no lo tienen en sus papelitos. Yo ahora les voy a explicar para qué son los papelitos. Que están en esa carpeta, donde hay una tarjetita también de bienvenida y tal. En cada momento que vayamos pasando, vamos a ir entregando un materialito. Por lo tanto, la carpeta tráiganla siempre. Para que ahí puedan ir metiendo la documentación que yo les doy. Muy bien. Repito del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo. Todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes nada más, a solas, a un lugar apartado y descansen un poco. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo. Todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes nada más, a solas, a un lugar apartado y descansen un poco. Si yo le pregunto a San Ignacio de Loyola para qué son unos retiros espirituales, unos ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola me respondería lo siguiente. Todo modo de disponerse para seguir la voluntad de Dios sin dejarse arrastrar por ninguna pasión desordenada. Todo modo de disponerse, de disponer el alma, para seguir la voluntad de Dios sin dejarse arrastrar por ninguna pasión desordenada. Quiero hacer referencia a eso por lo siguiente. Uno siempre viene a retiros a tomar una decisión. Y para arrancar lo que yo les pido a ustedes es que desde esta misma noche se estén planteando esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida a partir del domingo a mediodía? Fíjense qué pregunta tan concreta. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida a partir del domingo a mediodía? Y qué quieres que haga con mi vida significa que el que tiene que hacer algo con mi vida soy yo. No te podés quedar sentado, sentada esperando que te den, regalen un milagro que tú no estás dispuesto a hacer. Uno tiene que hacer para que suceda el milagro. La mujer pecadora que recibió el milagro del perdón tuvo que salir de la casa, agarrar un frasco de perfume, ir a la casa de Simón el leproso y lavarle los pies a Jesús. El ciego del camino tuvo que preguntar qué era lo que pasaba, le dijeron que era Jesús Nazareno el que andaba por allí. Y entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo llamó, soltó el manto, dio un salto y se aferró a Jesús. No se quedó encerrado en un cuchitrí lamentando su suerte, porque pobrecito de mí soy ciego. El leproso le salió al encuentro a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No se quedó hundido en lo más profundo de una cueva infecta, lamentándose de sus llagas y de cada pedazo de carne que se le caía. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces mirar cuál es la voluntad de Dios sin dejar engañar mi alma por pasiones desordenadas que quieren que yo haga otra cosa que no es lo que Dios quiere. Y esas pasiones desordenadas pueden ser de una gama grandísima. Yo puedo actuar por egoísmo, por codicia, por ira, yo puedo actuar por avaricia, yo puedo actuar por lujuria, yo puedo actuar por amargura, por rivalidad, por competencia, por egocentrismo, por vanidad, por envidia. O puedo hacer y descubrir qué es lo que quiere Dios de mí. Entonces, para poder vivir eso, que es hacer la voluntad de Dios sin dejarme arrastrar por ninguna pasión desordenada, para poder vivir eso, miren este fondo tan bonito que nos plantea el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús envía a 72 a anunciar el reino de Dios y los envía de dos en dos para que vayan a predicar por los pueblos y las aldeas. Y cuando regresan, regresan felices, contentos, radiantes, porque hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo dice, yo vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Y le hace una oración de agradecimiento al Padre porque le ha revelado estas cosas a los pequeños y sencillos. Pero en el Evangelio de Marcos, Jesús no envía a 72. En el Evangelio de Marcos, Jesús envía a los apóstoles, a los doce. Y regresan sin entusiasmo, cansados, reventados. El Evangelio tampoco es que nos aclare si les fue bien o mal, eso es verdad. Pero la verdad es que si ustedes miran el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es un Evangelio donde hay poquísimo éxito de parte de Jesús. Ni siquiera sus discípulos lo entienden. Es más, en el Evangelio de Marcos, Jesús una y otra vez tiene que amonestar a sus discípulos, porque sus discípulos siguen sin captar el fondo de lo que Él enseña. Por lo tanto, si al Maestro no le ha ido bien anunciando, no hay que imaginarnos que a los discípulos les fue bien. No regresan contando bellas historias, no regresan contando que han tenido éxito al curar a los enfermos o al expulsar a los demonios. Regresan cansados, reventados, adoloridos, apesadumbrados. Y le cuentan a Jesús todo. Esos discípulos, muchachos, esta noche son ustedes. Ustedes regresan de la vida. Hace mucho tiempo, cada cual sabrá cuándo, pero hace mucho tiempo Jesús los envió a una misión. Los envió a una misión de casa en casa, de pueblo en pueblo. Los envió a una misión con su esposo, su esposa, con sus hijos, con su familia. Los envió a una misión en su lugar de trabajo o en su grupo apostólico o en su parroquia. Los envió a una misión en el lugar donde estudiaron, donde han trabajado, en el vecindario donde viven. Y ahora regresamos esta noche cansados, reventados, apesadumbrados, adoloridos, sufrientes. Porque resulta que esa misión era difícil y tenía dolor. Tenía penas. Al principio no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Y esta noche hemos regresado. Y Jesús nos pide que le contemos todo. Qué bonita esa palabra, todo. Le vas a contar al Señor todo. Miren, en la presentación o en la introducción que Merche hizo en la capilla antes de comenzar, dando un poquito como las instrucciones del retiro, decía que va a estar el Padre que nos va a ayudar un poquito con confesiones. Pero a ver, seamos sensatos, ¿ok? Y uno tiene que tener sensatez en la vida. Somos 90 y está el Padre, ¿ok? Y uno normalmente, a uno le dicen, ahora yo le decía a una señora tan linda, que me decía, ay Padre, deme cinco minutos. Nadie se confiesa en cinco minutos. Ni siquiera un niño de colegio. Eso no es verdad. Uno necesita bastante más de cinco minutos. Entonces, lo digo por lo siguiente, porque claro, muy bello, ideal poder confesarnos todos los que podamos confesarnos. Tengan en cuenta que yo estoy dando retiros. Yo no puedo estar haciendo todo a la vez, porque si no que me amarren una escoba atrás y de una vez voy barriendo el establecimiento. Yo no puedo estar dando la conferencia, presidiendo la misa, encargado del viacrucis, preparando las charlas y fuera de eso, hablando con medio grupo. Perdónenme, pero no puedo. Soy solo una persona, no me puedo partir en varios. A lo mejor dentro de unos años inventen el aparato, que salgan cinco Juan Jaimes y entonces la cosa se suaviza. Pero por el momento no hay sino uno. Pero es que le vas a contar todo al Señor no porque hablaste con el Padre o hablaste conmigo, es porque hablaste con tu corazón. Y por eso yo les voy a hacer preguntas, yo hago preguntas, yo soy escuelero, yo trabajo con pelados. Entonces yo les voy a hacer preguntas. ¿Y saben qué hacen mis niños cuando yo les doy retiros? Escriben. Y es lindo verlos escribir. Y se van a reflexionar una hora, hora y media y regresan y me pelean. Juan Jaime no me alcanzó el tiempo. Y le muestran a uno un cuaderno así lleno de todo lo que han escrito y todo lo que le han abierto el corazón al Señor. Señor, ustedes me van a prometer una cosa esta noche y es los ratos después de las conferencias no son para charlar, no son para dormir, no son para tomar tinto, no son para recorrer el patio, el jardín, mirar al infinito, aprovechar para ir al rancherito, dar una vuelta por guarne, llamar por celular, preguntarle a los hijos si desayunaron. Claro que sí, no son pendejos. Habráse visto. Desayunaron mejor, es más, ojalá mi mamá hiciera retiros todos los fines de semana. Ella que nos tiene racionado el conflakes. Entonces, los ratos de reflexión son para reflexionar. Y eso significa me voy a mi habitación, me encierro, saco un cuaderno, escribo y le cuento al Señor todo. Todo, no un poquito, no lo socialmente agradable. Todo es todo, si después tenés que quemar el cuaderno, lo quemás, para que no lo encuentre el marido, ¿ok? Pero le contás todo. ¿Y por qué? Porque te va a hacer bien. Porque es como, las mamás me van a entender esta comparación. El muchachito se le dijo que no, pero no hizo caso. El muchachito se empachó de paquetes. Viendo una serie de Netflix, se metió como cinco paquetes de de todito. Y uno le dijo, mi hijo le va a hacer daño. Adivinen, le hizo daño. Entonces, está que me siento maluco, que estoy malito, que mañana no puedo. Y va a ir, ir al colegio. No puedo prender el computador para el colegio, porque para otro sí lo va a prender, claro. Entonces, empieza a hacer esas caritas y al final usted le da una sal de frutas. ¿Para qué? Para que devuelva, que meta el dedo y bote. Y ahora sí se va a poner bueno. Uno le da una agüita aromática y él pone cara de mimado, pero tuvo que sacar lo que no estaba bien. Exacto, igual que el cuerpo funciona el alma. Y uno hace todo lo contrario, uno le traga las cosas. Le contaron todo. Y miren lo que esta noche les dice Jesús. Vengan ustedes nada más, a solas, a un lugar apartado y descansen un poco. Primero, vengan. Toda la vida cristiana es una invitación a ir detrás de Jesús. Tú detrás de quién vas en la vida. ¿A quién es a quien tú sigues? En teoría, religiosamente, es decir, cuando pensamos en categorías religiosas, en teoría seguimos a Jesucristo. Pero después en la práctica uno sigue sus emociones. Uno sigue su manera de pensar, la de uno, claro está. No la manera de pensar de Dios, la manera de pensar de uno. Uno sigue sus arranques. Uno sigue sus entusiasmos o aburriciones. Uno sigue su manera de ser. Uno sigue sus gustos, los de uno. Uno sigue a una persona. Uno se va detrás de los hijos o detrás del marido o detrás de la esposa o detrás de otra persona que ni es el marido ni es la esposa. Entonces, ¿qué viene siendo? No sé. Bueno, es otra persona. Entonces, ¿de verdad sigues a Jesús? Vengan. Uno se va detrás. Miren en este momento, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cuántas personas en este momento hasta con buena intención en el fondo, pero van detrás del enojo, la ira, el enfado, la rabia, el resentimiento y el rencor? Y es una cita que cumplen todos los días, impresionante. Y además les parece que es adecuado, que es correcto. Están convencidos. Creen que van a salvar la nación. Más rabia, más salvación. Yo creo que es difícil encontrar un momento de la historia en que la gente haya estado tan equivocada y que la gente haya estado tan capaz de llamar bueno lo malo y correcto lo perverso. Y además tenerlo delante de los ojos y no darse cuenta que lo degenerado es degenerado. ¿A quién seguimos? Vengan. Ustedes nada más. Miren qué bonito porque eso hace una reflexión de lo siguiente. Fuiste elegido, elegida por Jesús. No es un llamado al universo, es un llamado a ti. Los está llamando a ustedes por su nombre. Ustedes no están aquí porque ustedes decidieron venir. Ustedes están aquí porque Jesús eligió que vinieran. Es la otra manera de leer la vida. Es más, muchachos, ¿cuántos de ustedes tomaron la decisión de nacer y ser quién son? No es cierto que nadie. Exacto, ven, los eligieron. Y sentirse elegido es muy bonito. En estos días que cuando logro tener algo de tiempo me puedo ver un ratico de la voz Kids y tal, y obviamente para un educador ver la voz Kids o más de una llorada se pega uno. Y entonces yo me pongo a pensar lo duro que es para un niño o una niña pequeña, sobre todo pequeños, que es salir. Esos primeros días que era, clac, 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 hasta sonaban los pasos, ¿no? Clac, 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 el niño se paraba así y empezaba a sonar la música. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día, y esas sillas volteadas para el otro lado. Y ese niño cantaba y hacía gorgojeos, y subía a llorar y llorar, llorar y las sillas sin voltearse. Y uno veía que ese ojito empezaba a temblar hasta que al fin, ¡paf! Y entonces el niño hacía así o la niña hacía así. ¿Recuerdan una niña que no fue capaz de terminar la canción? Se echó a llorar, no pudo más. Pues Jesús ha volteado la silla y te ha dicho, te quiero a ti. ¿Ven qué bonito? Te quiero a ti. Vengan ustedes nada más, a solas. Aunque hayas venido con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hermano, con tu hermana, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, los retiros siempre son a solas. Y la razón es muy sencilla, a nadie de este mundo le cuentas todo. Ni siquiera un confesor, porque muchas veces los confesores nos cuentan las cosas por encimita. He dicho mentiras, he dicho palabras feas, pero uno nunca dice, ¡haceme la lista de todas! Hijo de tantas, malpa tantas, malpa tantas, malpa tantas, malpa tantas, malpa tantas. A uno le dicen palabras feas y listo. Entonces, he sido infiel y uno nunca pide la lista. Con Benjamín, con Tolomás, con Tolomeo, con Menganito, con Perencejo. Y se me había olvidado también con... No, a uno le cuentan las cosas por encimita. Uno, yo a mi marido no le cayó nada. No me hagas reír que tengo el labio partido. Mi esposa sabe todo de mí, sabe algunas cosas. Sabe cómo roncas, cómo dejas la taza del baño untada, cómo espichas la crema dental por donde no es, los sonidos más raros que te salen por mil partes. Sí, pero otro montón de cosas son zona desconocida. Entonces, muchachos, a solas, a solas con el Señor. Y por eso les vuelvo a decir, les pido que hagan un compromiso esta noche. Y es que en los ratos de reflexión no nos vamos al jardín, no aprendemos el celular. Apaguen ese maldito aparato hasta el domingo a mediodía. A ver, requícenme a ver si encuentran un celular. ¿Ven? Entonces, háganme caso. Pero padre, ¿y qué? A ver, ¿vos tenés el maletín con los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares? Es como cuando yo vivía en el colegio de Pereira y que me iba de vacaciones y decía, si se incendia el colegio, no me llamen, yo no soy bombero. Uno es como dándose una importancia. Y entonces eso suena y uno sale. ¿Qué? ¿Te nombraron presidente? ¿O algo? ¿Depende de ti que el universo gire? ¿O que la humanidad deje de tener hambre? Ya, ya, apagá. Es que mi marido se enfermó. ¿Y qué? ¿Sos médico? ¿Ya lo vas a aliviar? Ya, ya, que llame a Emi. Eso lo editan, ponen cuacuapa, que no aparezca aquí una propaganda. Muchas gracias que no me llegaba la palabra. A solas, pelaos, a solas. No es para el celular, no es para tomar tinto, no es para conversar con alguien. Es para quedarse a solas con ustedes mismos y con el Señor. Vengan ustedes nada más a solas a un lugar apartado, ¿ok? Lo hemos cumplido a pie de letra, estamos en un lugar apartado. Por lo tanto, no lo acerquen. ¿Saben una cosa que nosotros hacemos con los niños del colegio cuando les damos retiros? Llegan a la casa de retiro, los saludamos, les decimos cuál es la habitación, van a la habitación, encuentran una tarjetita de bienvenida y una chocolatina. A ustedes no les dimos chocolatina, pero les dimos cena, muy bien, y eucaristía. Así que salieron ganando. Ah, sí, había chocolatina. Merche, había chocolatina, qué maravilla. Después los volvemos a reunir en el salón y les decimos que llamen a la casa, se despidan y pasamos con una caja recogiendo todos los celulares y se los devolvemos el último día después de misa. Y los entregan porque los niños son preciosos, los adultos somos más jodidos. Entonces entregamos el del trabajo y nos quedamos con el personal. Es que de pronto no encuentran los confleis. Están en el aparador encima de la estufa. Mamá, ¿y qué es la estufa? La cosa que quema cuando deprende. Entonces, entonces muchachos, eso, a solas. Y miren lo último, vengan ustedes nada más, a solas, a un lugar apartado y descansen. Ven lo que quiere el Señor con ustedes, descansen. Pero además, mis niños, la palabra descanso es una palabra muy profunda en la Sagrada Escritura. ¿Ustedes recuerdan qué hizo el Señor el séptimo día después de crear? Exacto, el descanso de Dios. La carta a los hebreos habla de entrar en el descanso de Dios. Hay un salmo que los que rezamos la liturgia de las horas, lo rezamos todos los días, que es el salmo invitatorio. Y en ese salmo invitatorio se termina diciendo que aquella generación me repugnó, por eso dije que no entrarán en mi descanso. Porque fueron una generación rebelde que se enfrentó contra Dios y por eso no entran en el descanso. Y Jesús los está invitando al descanso. ¿Y qué es el descanso? El descanso es entrar en la intimidad de Dios para descansar en Él. Las mamás lo han vivido un montón de veces. Cuando el niño o la niña llega golpeado del mundo. Y al final termina descansando, abrazado a ti y llora. Y la cabecita de ese niño se queda aquí contra tu corazón. Y el niño llora todas sus lágrimas. La novia lo acaba de dejar. La niña llora todas sus lágrimas. Las amigas han hablado mal de ella en redes. Y pregunta mamá ¿por qué? Y tú no le puedes, no puedes arreglar las cosas. Pero ella pegada a tu corazón, Él pegado a tu corazón, descansa. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Que te quedes dormidito escuchando su corazón. Porque su corazón tiene un mensaje para ti. Eso es lo primero, para eso es un retiro. ¿Les queda claro? Muy bien. Buscar la voluntad de Dios, seguirla sin dejarme arrastrar por ninguna tendencia desordenada, pasión desordenada. Y para poder vivir eso, seguir a Jesucristo, sentirme elegido, contarle a Él todo, quedarme a solas y entrar en el descanso, en la intimidad con Dios. Ahora, lo segundo es que esta noche vamos a hacer una primera toma de conciencia. Y esa primera toma de conciencia, ahora si quieren pueden sacar sus hojitas y van a encontrar esta hojita que lleva por título Desde lo hondo a ti, grito, Señor. Desde lo hondo a ti, grito, Señor. Muy bien. En esa hojita, ustedes, cada uno de los temas que vamos a ver va a tener una hojita parecida a esa. Y en esas hojitas ustedes van a encontrar siempre, primero que todo, textos bíblicos. Estos retiros son contemplación de la palabra de Dios. Esto, yo sé psicología, pero no voy a hablar como psicólogo. Yo soy filósofo, pero no voy a hablar como filósofo. Yo les voy a invitar a un camino espiritual y el camino espiritual se hace de mano de la palabra de Dios. Evidentemente, habrá momentos que me salen cosas de, bueno, fíjense que ya les hablé de la esquizofrenia, cómo estoy de mal, muy bien. Entonces, pero fundamentalmente yo les voy a invitar a contemplar la palabra de Dios. Ustedes se van a encontrar con textos que ya estaban ahí y ustedes los conocían y no se habían dado cuenta de lo que decía el texto que era tan bello, tan maravilloso, tan sugerente. E incluso se van a encontrar con otros que no sabían que estaban ahí y van a decir, wow, este texto me ayuda, me sirve para entender cosas de mi vida. Esta noche yo los invito a contemplar tres textos, es decir, ahora cuando salgamos de acá no es para irse a acostar, no, prohibido. Ahora cuando salgamos de acá es para hacer la primera reflexión, que es la de llegada, la de que uno aterrice de verdad, porque por el momento lo único que ha llegado es la maleta. Pero falta que llegue el corazón y para que llegue el corazón uno tiene que, uno tiene que calmarse, uno tiene que aplacarse y uno tiene que acabar de llegar. Es como decirle a Dios ya desempaqué y puse las cosas en un armario, ahora tengo que desempacar el alma y ponerla aquí delante de ti para prepararme para mañana vivir un día maravilloso. Entonces yo les pongo ahí tres textos, el primer texto que van a encontrar es el camino de Maús, estoy seguro que han escuchado el texto y lo han leído. Aquel mismo día, el día primero de la semana, iban dos discípulos de Jesús caminando hacia una aldea llamada Maús distante unos diez kilómetros de Jerusalén. Mientras iban de camino comentaban todo lo acontecido en esos días, entonces Jesús se puso a caminar con ellos, pero ellos no eran capaces de reconocerlo. Es posible que ahí esté con otras palabras, porque yo me sé el texto, pero no me sé, no me lo sé de memoria. Así que, ay padre, aquí no decía eso del todo, pero hombre, porque lo estoy citando así como me acuerdo. Ese es el primer texto que les pongo. El segundo texto que les pongo, es muy bonito, está en la página siguiente. Los discípulos tienen el corazón partido, porque el Maestro ya les ha dicho que se va. ¿A dónde se va? Se va a la cruz. Y los discípulos están desconsolados y entonces Jesús les dice, y mírenlo como si se los estuviera diciendo a ustedes esta noche, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Miren qué palabras tan bellas. Ustedes imagínense que en este momento Jesús sabe que tienes el corazón adolorido, lo sabe. Y justamente porque lo sabe, se acerca a ti y te dice, no se turbe tu corazón. Es decir, no dejes que tu corazón esté como en un mar embravecido, sosobrando, a punto de naufragar. Y para que no se turbe tu corazón, crean en Dios, confían en Dios y crean en mí, confían en mí. Y el tercero es un salmo con el que vamos ahora a culminar. Yo quisiera decir de estos textos dos palabras. Primero sobre el primero. Quiero invitarlos a contemplar esa escena que es una escena muy bella, la escena de Maús. Hay algo llamativo y es que en verdad no tenemos la más mínima idea de dónde quedaba en Maús. Claro, si ustedes van a Tierra Santa, los guías les van, ¡ay, quedaba en Maús! Pues claro, para los turistas. Pero en verdad, es más, en todo el Antiguo Testamento, en todos los relatos no aparece un sitio llamado de Maús. Es un lugar que no sabemos bien dónde quedaba. Nos dice el Evangelio de Lucas que a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Todo el Evangelio de Lucas apunta a subir a Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? En Jerusalén está eso, está la cruz. Y todo el Evangelio de Lucas mira hacia la cruz, camina hacia la cruz, sube a Jerusalén para llegar a la cruz. Es más, en el Evangelio de Lucas hay tres subidas a Jerusalén. Primera subida a Jerusalén en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. María y José suben a Jerusalén, al templo, sale el anciano Simeón al encuentro, toma al niño en brazos y dice Este niño será una bandera discutida, por él muchos en Israel caerán y se levantarán y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Es un bebé y ya tiene la cruz en el trasfondo. Segunda subida, capítulo 2 también. El niño tiene 12 años, sube a Jerusalén con sus padres y se pierde. Y al tercer día lo encuentran. Es todo un signo de la cruz y la resurrección. ¿Y por qué cuando tiene 12 años? Porque es la mayoría de edad. Es decir, cuando comienza la mayoría de edad de Jesús, Jesús sube a Jerusalén para empezar su misión. ¿A qué vino? A este mundo, a subir a Jerusalén, a entregar la vida. Y luego viene el resto del Evangelio que nos va contando que diciendo esto, Jesús echó a andar delante de ellos, subiendo a Jerusalén y subiendo a Jerusalén para entregar la vida en la cruz. Por lo tanto, hay que estar aquí. Este es el lugar donde está María. Este es el lugar donde tendríamos que estar los discípulos. Y el relato de Maús habla de esto. Dar la espalda y caminar en la dirección contraria, dirigiéndose uno a Emaús para uno irse del todo. Ya me fui, pero ya voy a volver, ya voy a volver porque ya regresé. Emaús es un lugar de fuga, un lugar de huida. ¿De qué van hablando por el camino? No, no van hablando del resucitado. Van hablando de la tristeza, van hablando de la tragedia, van hablando de todo lo horrible que pasó. ¿De qué vas tú hablando por el camino? ¿De qué suele hablar? Quejas, reclamos, reproches, lamentos. Se encuentra uno con la mejor amiga que no me veía desde hace rato. ¿Qué hay, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves de bien? Y entonces vos me decís, no, vos también. Ojalá. ¿Pero por qué? No, pues vos sabés. ¿Seguís con tu esposa? Sí. Ahí están. Y los hijos, bien. No me quejo. Son buenos muchachos. Claro que el mayor no tiene trabajo. Muy horrible. Mi mamá murió hace dos años. Y no sé, yo creo que por estar con mi esposo y mis hijos me negué cosas en la vida. ¿Ven? Esos son los discípulos de Emaús. Y eso somos nosotros. Eso es de lo que uno habla por el camino. A ver, ¿cuántos de ustedes van por el camino? Hola, ¿cómo estás? Quiero hablarte de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mira, me ha dado alegría. No, uno se queja, se lamenta. Uno cuenta los dolores. Después de cierta edad, uno por las mañanas cuenta lo mal que durmió, la pastilla que tomó, el dolor con el que se levantó. No sé, ando como con esto aquí y tal. Estoy como, ay, es que me dolió tanto la pierna en la noche. Soñé con mi mamá, no sé. Ya estaba como bien, pero también no. Es que estoy, ¿será que sí? Le voy a mandar dos misas más. Esos son los discípulos de Emaús. Una partida de quejumbrosos, lamentosos, chillones, llorones. Y no tienen valor para hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Subir a Jerusalén. Ellos huyen. Van dándole la espalda a todo lo que Jesús les había enseñado. Y entonces el lindo Jesús, que es hermoso, sale al encuentro y camina con ellos. Uy, ¿de qué es lo que van hablando? Ay, no, hermano. Es que nos, imagínate que nos cayó la Diane. No, ahora nos pusieron pico y placa. ¿Qué? Sí, hasta las motos. Yo que acababa de comprar una motico, me le pusieron también el pico y placa. No, tenemos mucho atracador en Belén, en fin. Y entonces uno empieza toda la lista de los quejumbres. Jesús lo más de lindo lo deja a uno decir. Todas esas babosadas. Y ellos cuentan todo y creíamos que sería el Salvador. Pero, ay, lo crucificaron y ya van tres días. Pues sí, por ahí llegaron con el cuento de la tumba vacía y de una aparición a las mujeres. Y los nuestros fueron, pero a él no lo vieron. Y siguen caminando hacia Maús, mascando su tristeza. Y Jesús les dice, y en este momento yo con todo cariño les digo. ¿Qué torpes y necios son ustedes para no creer lo que decían las escrituras? ¿Acaso no tenía que pasar el Mesías por todo eso para entrar en su gloria? ¿A qué han oído el texto de Maús? ¿Habían caído en la cuenta de que hablaba de ustedes? ¿De que habla de nosotros? Tranquilos, yo también me meto en el paquete. Pero es un texto que nos está hablando al corazón. Nosotros vamos por el camino huyendo porque queremos huir. No hay ninguno que de verdad quiera confrontar su suerte en la vida. Uno hace todo lo posible por darle la espalda a las realidades difíciles, por hacer una especie de pequeña trampa. Y cuando uno se queja y se lamenta de todas las desilusiones, decepciones, frustraciones, fracasos y realidades dolorosas. Jesús nos dice, ¿acaso no habías oído en las escrituras que ese es el camino para llegar a la gloria? ¿Qué necios y torpes son ustedes? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las escrituras. Ya cerca de llegar a la aldea hizo seña de seguir adelante. Entonces ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, la tarde está cayendo y el día ya termina. Y él entró y se quedó con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Traducción, celebró la Eucaristía. Se les abrieron los ojos, porque cuando uno celebra la Eucaristía ve a Dios, ve a Jesús. Se les abrieron los ojos, lo reconocieron y adivinen qué hicieron. Se devolvieron a Jerusalén a cumplir la misión. Y la misión es ir a Jerusalén a gritar, es verdad, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron cómo los había acompañado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Es bellísimo, mis niños, es la historia de nosotros, es toda la historia de nuestra vida espiritual. La fuga, la huida, la queja, el lamento, la enseñanza, el corazón ardiendo con sus palabras, la petición de que se quede para entrar en su descanso, la cena compartida, el pan partido y él como alimento. Y entonces al fin lo vemos y entendemos que la vida no es para huir hacia Maús, sino para subir a Jerusalén. Y entonces, sabiendo que tenemos el corazón como aporreado, porque Jesús sabe que tenemos el corazón aporreado, entonces nos dice esto tan hermoso. No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿Para qué sirven las habitaciones? Para descansar. Muy bien, están poniendo atención. Las habitaciones son para descansar, aunque ahora cuando vayan a la habitación no se pongan a descansar todavía, sino que se pongan a trabajar. Entonces yo les voy a dejar un trabajito y después ya descansan. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. Me hacen el favor y no leen ese texto de manera mágica. ¿Cómo es de manera mágica? Se imaginan a Jesús subiendo al cielo, el cielo es el cielo que queda en el cielo, yendo a organizarles una pieza en la casa del padre. No, el texto no dice eso. ¿Cómo prepara Jesús un lugar? El lugar que prepara Jesús es el amor del Padre. ¿Y cómo nos prepara nosotros para el amor del Padre? Jesús nos prepara para el amor del Padre con su entrega en la cruz. Aquí está Jesús preparando el lugar porque Él es el amor del Padre. Aquí tienes tu lugar, este es tu lugar, esa es la habitación donde se descansa. Y eso es lo que Él va a hacer ahora. Cuando haya ido y se los haya preparado, cuando haya pasado por la cruz, volveré la resurrección y los llevaré conmigo. ¿Recuerdan el encuentro con Magdalena? No me toques que todavía no he subido al cielo. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Dios, que es el Dios de ustedes, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Cuando vuelva, vendré y los llevaré conmigo. La resurrección. Para que donde yo esté, donde va a estar Él, en la gloria del Padre, estén también ustedes. Donde estamos destinados a estar, en la gloria del Padre. Y donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Entonces, en todo grupo siempre hay uno que no puso atención a la lección. Ese es Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Entonces, le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿A dónde va el camino? Al Padre. ¿Cómo se llega al Padre? Recorriendo el camino. ¿Quién es el camino? El camino es Jesús. ¿Cómo se recorre ese camino? Pegándose a Jesús, que es la verdad. ¿Y por qué hay que pegarse a Jesús, que es la verdad? Empezando por pegar nuestro pensamiento, que busca la verdad a Él. Porque Él es el único que nos da vida. Esto que tú tienes en este momento y que yo tengo, no es la vida. Simplemente es vivir. El Evangelio, según San Juan, usa dos palabras diferentes para hablar de vida. Cuando habla de la vida corriente, es decir, esta que tenemos nosotros, el corazón latiendo, los pulmones respirando, por ahora. Esto se llama bios. Pero cuando habla de la vida, que Jesús comunica, que es la eterna, utiliza la palabra griega zoe. Dos palabras diferentes para hablar de vida. Esta vida es una vida perecedera, la de todos. Esta vida nunca va a durar para siempre. Todos en este momento nos estamos muriendo de a poquitos. No tenemos más suerte que los que ya se murieron. Así que tranquilos. Porque uno piensa, ¿por qué se murió mi hermana? Porque murió primero, después vas vos. ¿O es que qué? ¿Vos crees que te vas a quedar aquí 500 años recordando a tu hermana? No, simplemente hicieron una filita, ella arrancó primero y usted se va dentro de tres meses. ¿Qué pensaron? No, pues por el momento yo estoy acá, dentro de unos tres, cuatro, cinco, diez años. ¿Se acuerdan de un padrecito que daba retiros? Estamos hoy celebrando el segundo aniversario de su muerte. Muy bien, entonces ponen la foto, una musiquita que suena. Pueden hacer donaciones a la red de amigos. Muy bien. Aproveché, aproveché. Están en realización los libros que nos quedamos encartados con ellos. Porque murió y nadie volvió a comprar. El único que da la vida verdadera es Jesús. Entonces Jesús va a ir a prepararnos un lugar. El lugar es el corazón del Padre. Y para eso tenemos que recorrer un camino. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. El otro alumno que no puso atención. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le replicó Jesús. Tanto tiempo con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. ¿No te has dado cuenta que el que me ve a mí ve al Padre? No se turbe su corazón. Cuando ustedes celebran el Viernes Santo, cuando ustedes celebran el Viernes Santo o el Viacrucis o cosas por el estilo, ¿dónde se imaginan ustedes que está el Espíritu Santo mientras Jesús cuelga de la cruz? Con Jesús. Es más, el Viernes Santo, la pasión que se lee, la pasión según San Juan. Y cuando Jesús dice, todo está cumplido o todo está consumado, dice, y diciendo esto, entregó el Espíritu, el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu está en Jesús. Muy bien, la que falta, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Exacto, por lo tanto, ¿dónde está el Padre en el momento de la cruz? ¡En la cruz! Uno lo imagina por allá en un trono viendo retransmitido por YouTube la crucifixión del Hijo. Ahí con cuatro ángeles echándole vientecito, tranquilo, que pasado mañana resucita. Y no, pero es que es muy duro él, viendo como si fuera una telenovela bien triste. No, el Padre está ahí. ¿Dónde estaba el Padre cuando cruzaron a nuestro Padre? En la cruz, con Jesús. Por eso Jesús le entrega el Espíritu a él, al Padre que está ahí. No sé si han visto, es una representación que es muy bonita. Hay algunas representaciones de la Trinidad, que es el Padre sosteniendo los brazos de Jesús y el Espíritu Santo ahí encima de Jesús. Y es toda la Trinidad, toda la Trinidad ahí en la cruz. Eso es lo que te está diciendo San Juan. No se turbe tu corazón, porque todo Dios, todo Dios completo, Padre, Hijo, Espíritu, te está preparando un lugar. Y no te lo pienses así, ah, si es el lugar para que cuando dentro de 30 años me muera, yo iré. No, es el lugar donde puedes estar hoy, porque recuerda que te invita hoy a entrar en el descanso, es decir, a descansar hoy en el Padre, llenarte de espíritu por Jesús. Ese es el camino al que Jesús te invita. Y esa es la verdad en la que te cuesta creer, porque uno, ¿qué es lo que mejor hace? Dudar y entonces en vez de, en vez de uno rendirse a la verdad y como no recorro el camino y no me rindo a la verdad, no encuentro la vida, la verdadera, no esta que es perecedera y que algún día perderemos, sino la auténtica que no se puede perder. Entonces, en este momento en que empezamos estos retiros, rezamos y yo los invito a que antes de que se duerman, recen con el Salmo 129. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti, grito Señor. Señor, toma conciencia del grito que hay en tu corazón. Uno lleva adentro un grito, un grito de dolor, de tristeza, a veces de enojo, de amargura, de ansiedad, de depresión. ¿Cuál es tu grito? Desde lo hondo a ti, grito Señor. Y entonces, ¿tú todavía aguardas al Señor como el sentinela a la aurora? ¿O te cansaste de aguardar? Coincide, es la misma imagen del Evangelio de hoy. Estoy con la lamparita aguardando y me canso de aguardar y se me apaga la lámpara. Y lo que te dice el Salmo es que hay que ser como el sentinela. El sentinela no se puede dormir, tiene que esperar a que amanezca. Y el sentinela está deseando que amanezca. Son las tres de la mañana, el sentinela mira el horizonte aguardando que salga el sol. Y aunque sea un momento muy oscuro, el sentinela sigue mirando el horizonte. Hasta que al fin hay un rayito de luz que empieza a romper la noche. Ha llegado el Señor. No es cierto que algunos de ustedes hubo un momento que dejaron de esperar. Y creyeron que ya no iba a ver amanecer. Son el sentinela que dejó de vigilar la aurora. Aguarden como el sentinela. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel. Él te redimirá de todos tus delitos. Tus pecados, tus penas, tus tribulaciones, tus sufrimientos. Trabajito para esta noche. Esto se hace en diez minutos llaneros. Es decir, como tres o cuatro horas. Muy bien. Ah, no, la noche es virgen. Sí. Apenas vamos para la reina del flow. Muy bien. No me la he visto nunca. Sé que existe, pero yo es por bobear. Primera pregunta. Mira tu corazón y pregúntate cómo está en este momento al iniciar estos retiros. Si está agitado, ¿por qué lo está? Si está triste, ¿qué causa tu tristeza? Si está angustiado, ¿qué es lo que te angustia? Si se siente solo, ¿en qué consiste tu soledad? Si está en calma y con gozo, ¿de dónde provienen esa paz y esa alegría? Describe los últimos tiempos de tu vida, un año o meses atrás. ¿Cuánto atrás lo decides tú? Por lo pronto, si quieren, se pueden ir al finales del mes de marzo del año pasado cuando toda esta tragedia empezó. Pero también te puedes ir al momento en que murió la persona que amabas, o al momento en que se desbarató tu familia, o al momento en que perdiste el trabajo. Echa atrás todo lo que tú necesites echar atrás. ¿Qué te ha sucedido a ti, a personas allegadas que te importan y significan? ¿Todo eso que ha pasado, cómo te ha afectado, qué huella ha dejado en tu vida, qué sabor o sin sabor hay en tu boca? Tercera pregunta muy importante, ¿es posible señalar en tu vida un antes y un después? ¿Un antes cuando todo era mejor, con menos dificultades, con felicidad y un después con más pruebas y más difícil de vivir? En este mismo sentido, ¿cuál es tu recuerdo más alegre y cuál es tu recuerdo más doloroso? Cuarta, ¿cuáles son tus expectativas y esperanzas para estos retiros? Quinta, ¿qué compromiso haces contigo mismo y con el Señor para vivir bien estos retiros? ¿A qué te comprometes? Voy a hacer silencio, me va a quedar solo, voy a escribir, voy a hacer oración, no me voy a dormir en las conferencias del Padre porque qué pena con el Padre que me le duerma en las conferencias y todo eso. En fin, no es ninguna indirecta para ninguno de los que han dormido plácidamente esta noche. Voy a vender cassettes, eso ya no se usa, pero ayuda para dormir bien. Y una cosa muy bonita, miren esto que les puse ahí, anota las intenciones por las cuales ofreces tu trabajo en estos retiros. Por mi hijo y su conversión, por mi esposo y que deje el trago, por todo, todo, hagan toda una listica de todas aquellas intenciones por las que ustedes ofrecen estos retiros. Yo comienzo por ofrecer estos retiros por las siguientes razones. Primero, por mis niños de grado 11 del colegio de Calazán de Cúcuta, con los que comienzo retiros el martes en la tarde. Para que esos 62 hermosos niños que van a ir a esos retiros hagan unos buenos retiros, se encuentren consigo mismo y con Dios, encuentren la voluntad de Dios y la sigan sin dejarse arrastrar por ninguna pasión desordenada. Al lado de eso, por todos mis demás alumnos, que los adoro. Muy bien. Segundo, por el padre Jaime Guerra de mi comunidad, que está muy enfermito y que se le murió un hermano el 25 de agosto. Y muy especialmente por el padre Basilio Álvarez, quien ayer partió hacia el cielo y que hoy fueron sus exequias. Y yo ofrezco estos retiros por él, en acción de gracias, por ese hermoso hombre, hermoso sacerdote, maestro mío, que hoy me acompaña espiritualmente en estos retiros. ¿Cuáles son tus intenciones? Y les cuento una cosa, a la gente se le había olvidado algo. Yo les decía el otro día, yo comencé contándoles que les había dado una conferencia a los niños de séptimo y octavo que me preguntaban sobre el sufrimiento. Y yo les decía a los niños lo siguiente, a ustedes les hemos dicho una mentira y ustedes se la creyeron. La mentira que les dijimos es que la vida era fácil, que la vida tenía bienestar, abundancia, que era cómoda, divertida, entretenida y que nunca les iba a faltar nada. Y eso es mentira. Ustedes son, les decía yo a los niños, ustedes son la primera generación de jóvenes en la historia a la que no preparamos para el sufrimiento. A nosotros cuando nacimos nos prepararon para sufrir. Nos dijeron que la vida era difícil, que en este mundo a uno nunca le regalaban nada. Que si uno quería algo se lo tenía que ganar con su propio esfuerzo. Que uno se puede enfermar de cualquier cosa. Que los niños se mueren en la infancia y muchas madres al dar a luz. Que los abuelos no duran y que los sufrimientos siempre llegan. Pero a esta generación los hemos vuelto incapaces de tolerar ningún dolor. Y al lado de ellos nosotros. Porque nosotros nos hemos contagiado de la misma estupidez. La incapacidad de darnos cuenta de que una parte de la vida es el dolor. Y nos hemos vuelto de tal manera que solo nos sirve la vida si tiene bienestar, si tiene comodidad, si todo sale bien, si nadie habla mal de mí, si hay una alineación planetaria y por lo tanto todo sucede como debería suceder. Si no falta nada, si no falta nada, si hay abundancia, si todo es entretenido, divertido, agradable, a una buena temperatura. Y resulta que la vida jamás ha sido así. Eso no existe. Lo que existe es este mundo. Y adivinen cómo lo decía una antigua oración que hoy la gente no, tal vez no se sabe. Que este mundo era un valle de lágrimas. Donde estamos desterrados, porque esta, por bonita que sea, no es la patria. Y aquí, por hermosa que sea, no está la casa. La casa está en el corazón del Padre. Y tiene muchas habitaciones. Entonces, terminemos esta noche recordando esa oración en la que tenemos una madre que nos ayuda a recorrer el valle de lágrimas. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz.